Cuando cuentes cuentos, cuenta, cuantos cuentas para que tú sepas cuantos cuentos, cuentas, cuantos cuentos Cuenta cuantos cuentos, cuentas, cuantos cuentos Cuenta cuantos cuentos, cuentas, cuantos cuentos, 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 cuant Ya la imaginamos en volar Y era de asfalto, tenía moja por el dedo A las redes sociales llega el proyecto Catalejo de Cuentos Para sembrar el espacio de leyendas Grabando Entre los bandidos de la antigua villa Existió uno un tanto singular Y es que de este hombre no se conocen ni nombres ni apellidos Dicen que él poseía un manejo del arco y la flecha de olimpiadas Y que era descendiente de los primeros aborígenes en Cuba Por todo esto comenzaron a llamarle el Indio Bravo Mire, el Indio Bravo tenía una fuerza sobrehumana Y una crueldad muy primitiva Este hombre no era un ladrón de fincas cualquiera Ni un asaltador de camino Ni mucho menos un sacrificador de animales No, todo lo contrario Él tenía un sello distintivo Y es que siempre dejaba tras de sí una estela de resas muertas O vivas de la que sólo utilizaba la lengua Dicen que era para alimentarse Comenzaron a temerle Y comenzaron los rumores Que si el Indio era un caníbal Que si se comía a los niños Que si se tomaba su sangre Ni los más valientes se atrevían a recorrer el camino De regreso a su finca Y las mujeres echaban trancas y cerrojos Tras puertas y ventanas Antes del oscurecer Y llamaban a sus hijos ¡Vamos, niños! ¡Vamos! ¡Que te lleva el Indio Bravo! El Indio Bravo logró Lo que la COVID en nuestros tiempos Que se disminuyeran las visitas Y se suspendieran las fiestas del San Juan Y aunque el Indio Bravo No era lo más feroz de aquellos tiempos Si era lo que todo el mundo comentaba Por eso el Ayuntamiento Ofreció una recompensa de 500 pesos A quien lograra capturarlo Pero mire que lo intentaron Y no lo lograron No se sabe Si fue por los poderes sobrehumanos que se le atribuían O fue por el poco empeño que pusieron sus captores Pero no lo lograron Pero bueno La gota que derramó el vaso Fue el secuestro de un niño El hijo de uno de los principales vecinos de la villa Y ahí sí Que pusieron todo su esfuerzo Quien logró ajusticiarlo Fue un esclavo Y por su condición de esclavo No le dieron la recompensa prometida En lo que sí todo el mundo coincide Es que a grandes males Grandes soluciones Y como digo yo Grandes celebraciones Porque cuentan Que cuando el cadáver del indio bravo Iba entrando A la plaza Comenzaron a sonar las campanas de la iglesia Y ahí mismo Comenzaron las fiestas del San Juan Suspendidas ya Por varios años Esperamos haber sembrado en su memoria Un pedacito de Camagüey Cuenta cuantos cuentos cuentos cuentes 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 Gracias.